El tema que acaban de escuchar le pertenece a Pardo, un chico de Chile que recién está comenzando a lanzar canciones, tiene un estilo muy bueno y él mismo se encarga de la producción para sus temas. Esto es algo que destaca bastante y por eso mismo me gustaría que le dieran una oportunidad. Vayan a su canal, escuchen su música y suscríbanse si así lo consideran. Las personas que comenten que van de parte mía aparecerán en mi próximo video. Como lo prometí el día de ayer, hoy compartiré un fragmento de la transmisión que Tiago realizó hace unos días por su cuenta de Instagram, donde cuenta que se aleja de las competencias ya que por culpa de estas perdió una amistad. Pero antes los pondré en contexto, se sabe que Tiago antes de ser exitoso en la música dependía y se dedicaba a competir en las batallas de freestyle, así que pasaba bastante tiempo cerca de esta disciplina. Con el paso del tiempo y no hace mucho, tuvo una oportunidad en la música que le permitió hacer brillar su talento. Es por eso mismo que hoy en día es una de las promesas de la escena argentina. Ahora bien, se sabe que Tiago tuvo la oportunidad de participar en la competencia nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. Este evento es el mayor trofeo para muchos de los freestylers, así que para Tiago era un sueño hecho realidad. El desempeño de Tiago fue relativamente bueno para hacer su primera participación. Ganó la batalla de octavos contra Akru, pero perdió en cuartos contra Wolf. El problema no fue ganar o perder, sino la repercusión que su batalla contra Akru generó en el público. Recordemos que la batalla entre ellos dos fue una de las más polémicas, que si Akru debió ganar, que si Tiago tiró rimas que nada que ver y demás cosas de este tipo. Básicamente, mucha gente inconforme con las decisiones tomadas, que llenaron de críticas a Tiago. Así que bueno, este fue el origen para que Tiago tomara la decisión de nunca más volver a una competencia, ya que también a consecuencia de esto, perdió una amistad con la que además tenía un tema muy bueno. Y pues todo se fue a la mierda. Al final, la competencia terminó restándole a Tiago. Así que bueno, a continuación les dejo el fragmento de video. ¿Irías a otra Red Bull? Rotundamente no, hermano. Pero rotundamente no. Nunca más piso una fucking competencia en mi vida, ¿verdad? De verdad te lo digo. Nunca más en mi puta vida piso una competencia. La pasé muy mal, amigo, la pasé muy mal. Perdí una gran amistad que yo tenía por una competencia, boludo, que no me sirve de nada, boludo. Por ahí, por ahí hace un año era la competencia. La Red Bull era el sueño máximo que yo tenía, boludo. Y hasta el momento que competí ahí era mi sueño máximo. Y cuando terminó la competencia me di cuenta de que ya está. De que fue una etapa que pasó. De que el freestyle pasó, ¿entendés? De que uno va a seguir rapeando, va a seguir rapeando. Yo sigo rapeando en las ranchadas, en mi casa. Si me invitan a una exhibición, obvio, voy a ir. De hecho al FMDS fui y no me pagaron un peso. Fui igual. A la Red Bull fui y no me pagaron un peso. Fui igual. Fui por la gente. Fui por ustedes. Pero nada, llega un punto que la gente no entiende, boludo. No entiende. O sea, los mismos competidores no entienden que es un juego, amigo. Que es una competencia y que tenés que ganar. Y que no juega lo personal ahí adentro, ¿entendés? Por lo menos yo no lo veo así, hermano. Yo no te voy a tirar con algo que... En una batalla con algo que vos... Que yo sepa de vos y que sepa que te duele, ¿entendés? Para mí es ficción ahí, guacho. Para mí ahí es pura ficción. Y hay gente que no, que no se lo toma así, que... Y que no ve la ficción como ficción. O que simplemente no está acostumbrado al circuito de la batalla y de repente viene con otro pensamiento a querer cambiar un circuito que ya está instaurado, que ya está instalado y que no puede venir cualquiera a cambiarlo. Por más que seas... Tupac, ¿entendés? Porque ya es algo que ya está hecho así y que... Y que se tienen que poner de acuerdo miles de competidores como para que el circuito cambie. Pero ya es así, ¿entendés? Y no lo vas a poder cambiar. Por más ego que tengas... Y nada, amigo, perdí una amistad resarpada, ¿entendés? Que yo tenía ahí, boludo. Teníamos un re temón, boludo. Y al final no va a salir, ¿entendés? Yo perdí con Wolf y me chupó un huevo, guacho. Me chupó un huevo, amigo. Me chupó un huevo. La verdad que ni me importó. O sea... Porque la aposta es que, amigo, yo no... Yo no dependo de la batalla. Por ahí sí hace uno o dos años sí re dependía de la batalla, guacho. Pero hoy en día, amigo, no dependo de la batalla, ¿entendés? Y mi rival tampoco, boludo. Entonces, nos tendría que haber chupado a perder. Chupado un huevo a perder, digo. O ganar. No sé. Después de esta mala noticia, les tengo una buena, bastante buena, que merece la pena ser compartida. Se trata de la participación confirmada de Kea para el remix de Además de mí. Así es, señores y señoras. Kea estará en el remix de Además de mí y con esto el tema se vuelve ultra épico. O sea, de por sí la participación de Duki es épica, la participación de Kea lo vuelve mucho mejor. Esto quiere decir que las probabilidades son muy altas de que este remix sea de los mejores. Además, recuerden también que Lit Kila es uno de los posibles participantes, aunque no se ha confirmado. Hay quien dice que este remix podría superar al remix de Tumbando el Club. Y puede ser que lo supere, pero solo a nivel de visualizaciones, ya que Tumbando el Club es como un himno nacional y nadie le quitará ese puesto. Pero bueno, me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Qué esperan del tema y a quién más les gustaría ver? Porque me parece que hace falta un nombre. En otras noticias, quiero contarles que Seven tuvo un pequeño conflicto con el fandom de Selena Gomez, después de que este alzara las siguientes palabras por Twitter. Los pondré en contexto. Seven y Duki recién estrenaron el videoclip para su tema titulado Hablamos poco, hacemos mucho, que la verdad está muy bueno. Y a la gente le encantó. Este video logró entrar a número 2 en tendencias a nivel nacional, ya que el puesto número 1 era ocupado por Selena Gomez con su último lanzamiento. Seven decidió joder un poquito y alzó aquel tuit que les mostré en un principio. Me parece tan claro las intenciones de Seven y en ningún momento veo que él quiera ofender a las personas mencionadas. Pero claro, hay gente que se toma tan en serio algunas palabras y puede ser normal, así que tampoco los culpo. Además, por el lado de Seven, hay que reconocer que cometió un error utilizando un tema muy polémico, que además desconocía. Me refiero a la situación entre Selena y Justin, pero no estoy aquí para hablarles de eso. Así que bueno, les cuento nada más que al final Seven pidió una disculpa por esta situación. Así que me gustaría saber qué opinan al respecto. Así que nada, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.